Cuba Información ¿Se acuerdan de la polémica entre Fidel Castro y el entonces presidente del Salvador, el derechista Francisco Flores, en el año 2000, durante la décima cumbre iberoamericana celebrada en Panamá? Fidel informaba entonces de que la seguridad cubana había abortado allí mismo un atentado contra su persona en un acto con estudiantes panameños. Había sido detenido Luis Posada Carriles junto a otros terroristas y acusó al gobierno derechista del Salvador de haber dado amparo legal a Posada durante años. El presidente Flores respondió entonces acusando a Fidel de ser el responsable del enfrentamiento armado en El Salvador durante los años 80. Pues bien, Francisco Flores, entonces defendido por los grandes medios de comunicación, hoy es buscado por la Interpol. Un tribunal de El Salvador ha ordenado su detención por apropiación ilícita de más de 10 millones de dólares, donados durante su gestión por el gobierno de Taiwán. Recordemos que la anfitriona de la citada décima cumbre iberoamericana fue la presidenta panameña Mireia Moscoso, muy ligada a la mafia ultraderechista de Miami. Varios años después, Mireia Moscoso aprobó el indulto de Luis Posada Carriles, que hoy vive plácidamente en Estados Unidos. Y hoy, el fugado de la justicia salvadoreña Francisco Flores, ¿se imaginan dónde se encuentra? Muchos apuntan a que, tras su huida a Panamá, ha estado alojado en una de las lujosas residencias que tiene en la costa del Pacífico panameño, la expresidenta Mireia Moscoso. Flores fue definido por el diario español El País como un político aperturista sin conexiones con los horrores del pasado de la derecha salvadoreña. Quizá porque sus conexiones eran con los horrores del presente. Porque él tomó la decisión en 2003 de enviar tropas del Salvador a Irak, bajo órdenes de Estados Unidos, siendo el único país latinoamericano en participar en la invasión. Pero de todo esto, no le eran una línea en los diarios que entonces tanto le defendían.